No me mates con acero Porque el acero es valioso Mátame con un besito Debajo de tu remuncia No me mates con cuchillo No me mates con señal Mátame con un besito De tus labios de corazón ¡Eso! Mátame con un besito Al pasar por tu ventana Me tiraste su limón El somo me dio en la cara Y el cuerpo en el corazón Mátame con un besito Al pasar por tu ventana Tumbe una tumbaga de oro Yo no siento la tumbaga Sino la prenda que adoro Mátame con un besito Mátame con un besito Mátame con un besito